Ha habido un incremento en relación a la gestión pasada casi del doble del flujo que presentaba, la gestión 2022, en esta gestión 2023 casi estamos alcanzando ya y medio año lo que ha presentado el flujo en todo el año del año pasado. ¿Hay casos de recuperación de ciudadanos bolivianos desde Argentina? ¿Cuál es la situación? Sí, se ha presentado un caso, pero de ciudadanas argentinas repatriadas a la República Argentina, ha sido el pasado fin de semana, el jueves, donde por una orden judicial del juzgado de la menor y adolescencia del municipio de Bermejo se ha entregado a tres menores argentinas, esto a autoridades argentinas, Defensoría de la Niña Argentina y se ha estado coordinado con el consul general para que se pueda hacer entrega de estas ciudadanas. Ellos se encontraban en un centro de acogida que es GID en el municipio de Bermejo y habrían sido trasladados a otro centro de acogida que es Don Bosco en la República Argentina. ¿Cuál ha sido el motivo de que estaban ahí en ese lugar? Tengo entendido que ha existido una denuncia, un delito penal y por el tema de cuidar la integridad de los menores tendrían que recusir a la Defensoría de la Niña para ver que se preste esa información. ¿En qué edades están los menores? La más mayor, creo que 17 años, 12 y 1 años, son los menores de edad. ¿Ya tenían antecedentes de estas jóvenes o no? No, 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 ellos son víctimas, sí, ellos habrían hecho una denuncia, tengo entendido por el delito de violencia sexual y razón por la cual han sido acogidas en este centro de acogida. ¿Cómo está siendo migración el control a los extranjeros que vienen a las ciudades y que están en las calles trabajando de distintas formas? Sí, como podemos ver, las personas que ingresan son casi alrededor de 200.000, 12 personas que habrían entrado a Bolivia, de ahí la mayor parte es gente que entra a hacer turismo y de esas personas hay ciertas personas que ingresan a hacer trabajos que no serían formales, por ejemplo el tema de malabraísmo, todo eso, pero se está haciendo el control y se, por ejemplo nosotros con la República Argentina tenemos un convenio que es de residencia, a sola presentación de los antecedentes de Interpol y su DNI pueden acceder a lo que es un convenio de residencia por dos años, entonces cuando son interceptados estos ciudadanos lo que nosotros como migración es informales de que pueden estar regulares en el país y de que pueden sacar su residencia. Entonces, en caso de que no porten documento o hacen caso omiso a la autoridad, lo que corresponde es trasladarles y darles una salida obligatoria, esta salida obligatoria contempla de que estos ciudadanos no pueden volver más de tres años al país. Su nombre completa el cargo, por favor. David Bolívar, responsable distrital de Migración Tarifa. Entregamos 4.5 de los 18 kilómetros de ciclovías que se conectarán de norte a sur. Esta ciclovía hace que dejemos de ser el pueblo grande para ser una ciudad. Yo les aseguro a todos los vecinos de todos los barrios que la vida de esos barrios va a cambiar con esta ciclovía. Esa es la construcción de la tarija que queremos. Esa es la ciudad que tenemos que dejar a nuestros hijos. Esa es la tarija para siempre. Espacios que nos conectan. Ciclovías de verdad. Tarija para siempre. Bienes y raíces Buena Semilla realiza el lanzamiento de su nueva urbanización. Los Ángeles en Montesercado. Lotes de terrenos estaqueados completamente planos. Precios económicos ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada, además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en la avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. Gracias por ver el video. Rápido a todos. Música de la mañana. Música de la mañana.